Tus besos Tus besos Tus besos Tus mentiras las mastico pero nunca me las trago, ya me las sé Lo mal me quieres pa' traerme, te voy Ya fui vida del futuro y el amor de mi vida no fuiste tú, antes de que me la aplicaras mejor yo te corté, bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!